Música Hola hola bienvenidos a un nuevo Rhythm Vlog Como les comenté en el Rhythm Vlog pasado o como pudieron ver en la introducción del video Estoy o estaba leyendo el libro de Bumburi, El Mundo sobre el Trapecio Pero lo acabo de terminar, hoy por fin tuve la chance de leer un poco más y ya lo terminé Para los que no sepan si no estuvieron en el Rhythm Vlog pasado Este libro trata sobre tres discos de Enrique Bumburi Que son Pequeño, Flamingos y Viaje a Ninguna Parte Que hizo con la banda El Huracán Ambulante ¿Era El Huracán Ambulante? Sí, siempre olvido el nombre de El Huracán Ambulante Personalmente esos discos me encantan, son mis discos favoritos de Enrique Bumburi Tienen un sonido bastante peculiar Y además desde que comencé a leer este libro pues me puse a escuchar de nuevo las canciones Hace mucho que no escuchaba a Bumburi de forma obsesiva Y siempre es bonito regresar a él Tiene unas letras bastante intensas Y una música muy peculiar Muy genial En fin, este libro trata sobre esos tres discos Y nos cuentan en primera cuenta de cómo Enrique junta a su banda Cómo forman a esta banda Cómo empiezan a surgir las canciones Desde cómo las escribe Hasta de dónde salen las ideas Y hasta cómo comienzan a poner la música Y todo ese show También hablan todo el proceso sobre Por ejemplo la elección de la portada del libro La contraportada O las giras Cómo le fue en las giras Cómo decide también el arte del disco Por ejemplo Cómo decide salir él en las fotos O qué poner en el disco Por ejemplo Flamingos es el de boxeador Te cuentan por qué Etcétera, etcétera, etcétera Este... A mí se me hizo bastante interesante Porque por ejemplo al menos en lo que es el lado musical Aunque yo no sea una persona que toque instrumentos O no sepa nada de música En los términos técnicos De tocar un instrumento Saber notas o lo que sea No lo sé Se me hizo bastante interesante Poder ver en este libro Cómo músicos profesionales Trabajan en una obra completa En un disco completo Todo eso se me hizo bastante interesante El autor como que intentaba analizar las letras de Bumuri Y eso ya no me gustó tanto Porque yo siempre he dicho Que las letras de la música Este... Son... ¿Cómo se dice? Subjetivas Son subjetivas Lo estoy diciendo bien Depende de quién la escuche Cada quien le da el significado Que queremos darle O sea Si el que escribió La canción no llega y dice Ah bueno esta canción trata sobre esto Exactamente Y nada más Yo siento que cada quien puede Darle el mensaje que quiera A las canciones Entonces Como que Cuando se ponía el autor A citar canciones Y a tratar de darle su mensaje Ella decía Dude no Bye Este... ¿Qué más? Tiene fotos De todo lo que es Con respecto a el... Las fotos Tomadas Para la promoción de los álbums Por ejemplo Este... Las fotos Del viaje A ninguna parte Donde está con su sombrerito Fotos de pequeño Donde sale con un trajecito Así bien guapo Mmm O las de flamingos Donde está este... De boxeador y así ¿No? Eh... Y pues si O sea También No solo hay citas De Boomburi Hablando sobre el proceso Sino también Que hay citas De los músicos Hablando sobre el proceso De quien se le ocurrió Que Quien añadió Que En las canciones La verdad es que Es bastante interesante Me gustó mucho La experiencia Y le terminé dando Cuatro estrellas En Goodreads Si lo leen Les recomiendo Ya sea que Lo lean Escuchando el disco Correspondiente A cada sección O que lo lean Después de echarles Una ojeadita Porque si está padre Cuando te mencionan Por ejemplo De 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 Que tipo de estilo Musical Tuvo esta canción Porque tal vez No sabemos Este Reconocer Tipos Eh Diferentes de música Yo por ejemplo Soy súper simple En todo En los términos De todo Entonces Para mi la música Se divide en muy pocos géneros Para mi Si pudiera Definirla En rock Pop Y rap I would be really happy Este Pero Por ejemplo Explica ¿No? De que Tal canción Tiene Por ejemplo Influencias De música peruana O Esta canción Tiene influencias De música mexicana O esta canción Tiene influencias De música Eh Brasileña O Something ¿No? Entonces es bastante interesante Escuchar la canción Mientras Estás leyendo esto ¿No? O sea Como que tener fresco Esos sonidos Que te están diciendo Que son de aquí O que son de allá Y bueno Este Me he dado cuenta Guys Que cuando hablo de libros Que son de no ficción Me súper Este Explayo más En mis explicaciones Yo siento que Este Cuando son libros De ficción No hablo tanto Porque O sea Yo siento que Cuando es un libro De ficción Lo único que puedo decir Me gustó No me gustó Listo Bye Este Porque siento que Todo es un spoiler Este Entonces Cuando empiezo a hablar De un libro De no ficción Que no importa Literalmente O sea Ni modo que sea Un spoiler Decir que Bumbury Tiene un disco Llamado Flamingos ¿No? Entonces Siempre me explayo Más cuando hablo Sobre libros de no ficción Porque cuando son de ficción De verdad Que yo siento que Me limito mucho A la hora de dar Mis comentarios Me da miedo De Explayarme con algo Y que resulte ser un spoiler Y que les pueda yo arruinar La experiencia de leerlo Pero si Definitivamente Resulta que soy Un poco más Elocuente En cuestión de Libros de no ficción Por lo visto Y pues si Cuatro estrellas Vamos a Bumbury Sobre el trapecio El mundo sobre el trapecio De Juanjo Ordaz Este libro Es de la editorial Océano De hecho ellos Me lo enviaron Para que yo Lea Reseñe Y demás Así que Super recomendado Me gustó mucho Cuatro estrellas En Goodreads Además de que me gusta Mucho la calidad del libro En fin Esto parece que Este es como De los aviones Que te des tu cuello Pero es mi almohada Para que no me Duele el cuello Mientras leo En fin Nos vemos En la siguiente Actualización De hecho no se Que libro voy a elegir Good question Vamos a ver Que libro voy a elegir Para leer ahora Estoy Entre Dos libros Ambos Del mismo grosor Del mismo alto Pueden ver Mismo grosor Mismo alto Distinto Distinto editorial Uhuhuhu Yep Uno No se cual La verdad es que Si no se cual Uno es Las siete Muertes De Evelyn Hardcastle Del autor Stuart Thurton Este Este libro Me llama mucho la atención La verdad es que Si Este si me llama Mucho la atención Vamos a ver Como esta la letra Tiene buena letra Tiene buena letra Buena letra Bueno El siguiente libro Que también me llama Mucho la atención Es diosas de Hollywood De Cristina Morato Que habla sobre Las vidas de Abba Garner Rita Hayward Grace Kelly Elizabeth Taylor Y Elizabeth Taylor Más allá del glamour Este Vamos a ver la letra Va a depender esto De la letra Deme Tiene Tiene El mismo tamaño De letra What am I gonna do No sé No sé cuál de los dos Quiero leer más Que el otro O sea Volvemos a Lo mismo Siento que si leo esto Ay Me voy a explayar más Hablando del libro Que de lo que voy a Explayarme hablando del otro Pero el otro Me entría ¿Qué haré? Ya sé Si me voy a llevar este Me voy a llevar este El trabajo De las siete muertes De Evelyn Harkasu Para No estar Leyendo solo No ficción Entonces Me voy a llevar este Y pues Esperemos me guste Ya si me atrapa Pues bien Si no Igual Y los leo Como que a la par O sea Como son varias biografías Me puedo leer una biografía Y varios capítulos de este Una biografía Y así I don't know No sé Nunca hago eso Así que a ver Mientras tanto Pues ya Me voy Hoy estoy Cansadísima Porque me tocó Este Me tocó Me tocó Suplir a una compañera Del trabajo Una amiga del trabajo Este Que da primer año Entonces estuve con un grupo De primer año Todo el día Grupo de primer año Primaria Para los que no sepan Yo si soy maestra Si le doy clases A primer año primaria Pero soy maestra De inglés Así que solo estoy 50 minutos con ellos Al día Y that's it Yo ya estuve Con un grupo de primaria Todo el día Y nunca he dado Clases de español Y nunca he dado Clases de matemáticas Y a mí me ven Allá explicando Cosas de español Y de matemáticas It was so weird En fin Este Drenó toda mi energía Así que I'm tired Y ya me voy Bye guys Tres Tres Gracias por ver el video. 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 O sea, ya avancé con mi lectura. Déjenme checo en qué página me quedé. 120. Estoy en la página 120 de las 7 muertes de Evelyn Hart Castle. Se me está haciendo bastante interesante. Un poco difícil de seguirle el ritmo. Porque... Y déjenme intento decirles de qué va. Trata sobre esta persona que despierta y no recuerda nada. Este... No sé quién es su nombre, dónde está, qué hace ahí. O sea, llega a una casa donde con la convivencia con las demás personas como que empieza más o menos a saber qué show. Y se va a dormir y despierta en el cuerpo de otra persona y así. Este... Porque lo que tiene que evitar es la muerte de esta mujer que supuestamente va a suceder cada vez que se vaya a dormir. O sea... Y aparezca en el cuerpo de otra persona. It's weird porque hay personas... O sea... Personajes que saben qué show y le advierten. O... I don't know. It's weird. O sea, necesita avanzar más para... Para saber qué onda. Pero se me está haciendo bastante interesante. La verdad es que tengo cero idea de... De cómo puede avanzar esta historia. Este... O cómo va a acabar. Así que estoy intrigada. Y pues espero que me guste. Hasta el final. Y espero leer más. Pero no he tenido chance. Pero pues ajá. Ya les estaré contando más adelante qué show con este libro. Me está gustando. Mientras tanto, me está gustando. Y pues ya. Esta es la actualización del día. Ah... Siento que no actualicé para nada el fin de semana. Digo, la semana. Espero el fin de semana leer. Espero que así sea. En fin. Nos vemos en la próxima actualización. Mientras tanto. Estoy viendo. Perdón. La segunda temporada de This Is Us. Porque tardaron un millón de siglos. En volverla a subir a... O sea, de subir la segunda temporada a Amazon Prime. Y... Creo que ya está en sexta temporada. Pero en fin. Yo estoy en la segunda. Y ya eso he estado haciendo estos últimos dos días. Viendo This Is Us. Y pues ya me voy. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias por ver el video Hola, hola y bienvenidos a nuestra última actualización Muy bien, sigo leyendo las 7 muertes de Evelyn Hardcastle de Stuart Turton Este, creo que ya les comenté de qué va Es esta persona que va amaneciendo cada día en un cuerpo diferente Con la misión de saber quién mató a Evelyn Hardcastle Porque sólo así podrá salirse de ese lugar y de esos cuerpos No he llegado ni a la mitad, llegué a la página 230 Este, ya saben que estoy leyendo súper lento últimamente I don't know what happened Pero, no sé si es un bloqueo lector I don't know Porque no es que haya yo dejado por completo de leer Si estoy leyendo, nada más que estoy leyendo súper lento Pero estoy haciendo otras cosas a cambio Por ejemplo, hoy terminé de ver las películas que me faltaban Que son nominadas al Oscar Ya sean nominadas al Oscar Tal cual como mejor película O donde sale algún actor o actriz Este, que esté nominados para alguna categoría Por ejemplo, vi la película de A Beautiful Day in the Neighborhood Porque Tom Hanks está nominado como mejor actor de reparto, creo Supporting Actor No sé cómo se llama en español Vi Mujercitas Vi 1917 Ya oficialmente ya vi todas las nominadas al Oscar como mejor película Finally Este Y ahorita acabo de terminar de ver mi vecino Totoro Que dije, es la cosa más weird que he visto en mi vida Pero en fin Este En sí, todo el día de hoy ha sido de Ver películas, leer un poquito Ver películas, leer un poquito Y así No sé qué más comentar También vi el medio tiempo del Super Bowl Porque Shakira My Love Pero pues Shakira No ha hecho nada que me guste en los últimos 10 años Lo último que hizo que me gustó Fue el disco de Sal el Sol El resto no me ha gustado nada Para terminar de decepcionarme Salió cantando con Bad Bunny Y yo no soporto Bad Bunny No soporto cómo suena No soporto cómo se ve No soporto nada del Bad Bunny Así que Termino de decepcionarme con eso Y pues ya Empezaré el próximo Reading Blog con este libro Continuando con este libro Y No sé si tengo algo más que añadir Creo que no Me pinta mis uñas en el like them Y Creo que ya En fin Muchísimas gracias por haber visto este Reading Blog Si llegaron hasta aquí Déjenme el iconito de Un balón de fútbol americano Por el Super Bowl Y mientras tanto Ya saben aquí abajito Están todas mis redes sociales Y son nuevos por aquí Me presento Yo soy Chester No se les olvide Suscribirse al canal O dejarme su like Como ustedes gusten Y pues Nos estamos viendo En el siguiente Reading Blog Ya saben aquí abajito Cuéntenme Qué libros leyeron esta semana Qué les están pareciendo Todas sus opiniones Y mientras tanto Nos vemos en el siguiente Reading Blog Bye